El director del Museo Tumbas Reales de Cipán, Walter Alba, saludó la designación de Alfredo Narváez como nuevo director de la Unidad Ejecutora Nailán 005, confiando en que hará una buena gestión al frente de esta entidad. Yo creo que el hecho que haya asumido la Unidad Ejecutora un profesional es un paso significativo para poder reestructurar este aparato administrativo, hacer nuevos enfoques y replanteamientos en lo que significa la inversión y los niveles presupuestales de los museos que conforman la Bahía. Alba Alba recalcó que siempre espera que los directores de museos locales recuerden que la principal labor de sus instituciones es la de investigar. Justamente con la elección del señor Narváez en la Unidad Ejecutora, aspectos como la investigación podrían ser apuntalados dentro de la Bahía. Es preocupación de todos los directores del museo, no solamente la mía, de que hay inversión en los proyectos de investigación. La investigación es el primer paso para poner en valor los monumentos y también para proveer información y materiales de las exposiciones de los museos. Un museo que no investiga, que no difunde, que no promueve, no es un museo. Es un lugar donde se guardan objetos antiguos. Entonces los museos tienen que ser instituciones dinámicas. Esperamos pues que con el manejo que tenemos ahora de un consejo de museos, las inversiones y la orientación de la Unidad Ejecutora como ente administrativo de los museos pueda rendir sus frutos. Por otro lado, el reconocido arqueólogo informó que este año buscarán llevar los restos del señor Esipán hacia nuestro vecino del sur, Chile. Y ahora estamos buscando la posibilidad de hacer una exposición en Santiago de Chile, que es un excelente destino para presentar esta exposición. ¿Este año? Este año, sí. ¿En algún museo de Chile? No, este tipo de exposiciones se pueden hacer de manera privada, incluso estamos pensando en que se debieran hacer en grandes centros comerciales. ¿Por qué no? La cultura tiene que llegar a donde está el público. Y esta es una manera también de llegar justamente a la mayor cantidad de visitantes con estas exposiciones que son de réplica y no requieren pues un grande pliegue de seguridad y además no están expuestas a ningún tipo de sustracción o pérdida. Gracias.